Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, el Betis de Pellegrini ha vuelto a sumar 3 puntos en esta ocasión frente al Valladolid de Sergio González y estamos aquí para analizar todo lo que ha dado de ser partido las fases que ha dominado el Betis, actuaciones individuales muy interesantes y mucho más, comenzamos En primer lugar, Manuel Pellegrini repitió el once que ya planteó en Mendizor Roza con Claudio Árabe en portería defensa de 4 para Alex Moreno, Marvar, Traiza Mandy, Emerson doble pivote con Guido Rodríguez evidentemente un poquito más posicional y William Carvalho suelto por delante, línea de 3 media puntas muy móvil sin guardar mucho la posición permutando completamente, flotando por la zona de 3 cuartos para Nabil Fekir que empezó por detrás del punta, Joaquín en derecha y Canales en la parte izquierda y en punta de ataque una semanita más, Borja Iglesias Por su parte, Sergio González también repitió once a excepción de la baja de Masip por coronavirus en portería Roberto, línea de 4 para Javi Moyano, Bruno González, Joaquín Fernández y en izquierda Nacho Martínez, doble pivote para Michel Herrero acompañado de Fede Sanemeterio banda izquierda para Waldo, en banda derecha Oscar Plano, de media puntita por detrás de Sergi Guardiola Fabián Orellana y en punta de ataque evidentemente Sergi Guardiola El planteamiento del Betis, muy evidente, tener mucho tiempo la pelota, intentar monopolizar la posesión intentar atacar en los momentos determinados, ha elegido muy bien, estuvo eligiendo durante los 90 minutos muy bien cuándo atacar, cuándo verticalizar jugado una vez que rompía línea o cuándo seguir conservando la pelota para hacer a Valladolid correr más detrás de ella desgastar un poquito más a su rival y lo cierto es que ha entrado en juego la toma de decisiones de los futbolistas de la media punta Joaquín, un partido muy completo, Canales, Nabil Fekir, que decidían si atacar, darse la vuelta para encarar portería rival, que de hecho antes del 2-0 fue lo que estuvimos viendo durante todo el partido o cuándo, a pesar de poder tener superioridad, verticalizar, buscar otra opción un poquito más conservadora de aguantar la posesión, tocar un poquito más y al final correr mucho menos riesgos El Betis comienza el partido de forma muy, muy, muy agresiva intentando buscar la portería rival intentando filtrar pases, sobre todo de un Mandy que ha estado muy, muy, muy bien en el día de ayer rompiendo muchos pases, rompiendo mucha línea de presión y ayudando al equipo a salir de ella y una vez que rompía línea, que Fekir recibía detrás de los pivotes contrarios Sergio Canales, Joaquín Sánchez intentar buscar portería rival juntar muchos pases por dentro para romper por fuera con Álex Moreno y Emerson y vino ahí, en una de esas jugadas, en una de esas acciones en las que el Betis estaba intentando o estaba, mejor dicho, consiguiendo recibir entre el cuarto de campo rival donde se encuentra con el penáltico, la acción de Oscar Plano para poder ponerse por delante en el marcador Cuando el Betis se pone 2-0 y llega al segundo gol, obra espectacular de un William Carvalho que completó un partido espectacular y que luego hablaremos el Valladolid se puso un poquito bravo, un poquito agresivo, buscando portería rival intentando verticalizar mucho centro al área mucho pase entre líneas, mucho pase sobre todo a las bandas con Waldo y Oscar Plano y ahí el Betis es donde tuvo que ponerse las pilas, donde tuvo que activar su plan B ¿Qué solución planteó Pellegrini ante la agresividad de su rival? Pues muy sencillo, tiene futbolistas de mucha calidad futbolistas que tienen mucho control de balón, muy finos en la asociación así que decidió controlar el partido, tocar mucho la pelota de un lado a otro no atacar prácticamente la portería del rival, sino únicamente calmar el ritmo de partido y gracias a ello, a esos movimientos de William Carvalho, de Canales viniendo a ofrecerse en Abil Fekir de espaldas, mucho pase por dentro, juntando muchos futbolistas el Betis consiguió bajar el ritmo del partido y controlar la iniciativa que estaba teniendo el Valladolid de al final intentar crear peligro frente a la portería de Claudio Bravo y intentar empatar o por lo menos ponerse de uno en el partido una de las claves del partido y que lo comentamos en la previa fue la impresionante, una magnífica, muy bien llevada a cabo, presión tras pérdida el Valladolid, ya lo comentamos en la previa, repito estuvo mucho tiempo del partido en bloque bajo, muchos tramos en su portería intentando dominar su área y cuando intentaba salir, cuando intentaba transitar ese rebote, esa segunda acción, siempre se la llevaba el Betis es algo que Pellegrini ha conseguido trabajar, que está llevando muy bien a cabo y que le da al Betis la opción de no sufrir mucho ni tener que correr para atrás de no tener que transitar mucho hacia su propia portería creo que ahí sí que ha ganado mucho este Betis porque ataca mucho en posicional porque necesita de esa inteligencia posicional de sus futbolistas para recuperar tras pérdida y no tener que correr y está alimentando al Betis para poder atacar mucho más e incluso mucho mejor a pesar de intentar monopolizar la pelota cuando el Valladolid estaba intentando atacar un poquito más, en la segunda mitad sí que evidentemente el equipo de Sergio González mete a todos sus efectivos en ataque, los futbolistas más peligrosos que tiene Quique Pérez, Fabián Oriana que ya estaba en el Cepet, futbolistas como Sean Beisman que tienen muchísimo gol, Pablo Herbía una gran pegada y muy vertical, muy creativo en tres cuartos de campo y que al final son futbolistas muy eléctricos que buscan mucho portería rival y el Betis tuvo que defender su área es ahí donde salió un espectacular Mar Bartra partido completísimo del catalán en anticipación, en duelo físico, haciendo mucha falta cuando el equipo lo necesitaba para que Sergio Guardiola no se viera la vuelta y yo creo que el Betis ha conseguido dominar su área muy bien es algo que la temporada pasada le costaba muchísimo, le remataban muy fácil cuando volaban tres, cuatro centros por su área, siempre acababa la jugada en gol o remate del contrario y lo cierto es que en el día de ayer no lo vimos, sobre todo gracias a nuestra acción espectacular de Mar Bartra el segundo tiempo, absolutamente espectacular el Betis monopolizando la posesión tocando de un lado a otro, intentando hacer a Valladolid correr mucho y además consiguiéndolo, degastando a su rival, creo que ahí el Betis, Manuel Pellegrini ha hecho un muy buen trabajo para poder juntar muchos futbolistas, juntar muchos pases y con jugadores de esta calidad al Betis es muy complicado quitarle la pelota es verdad que en esos momentos no busca portería rival porque tampoco es los objetivos cuando vas ganando creo que ahí el Betis fue muy inteligente para poder contrarrestar esas acciones en las que el Valladolid conseguía transitar, contragolpear con mucha intensidad y evidentemente esa parte del partido en la que monopoliza la posesión utiliza mucho la pelota para hacer desgaste, para crear mucho cansancio en el rival le salió a las mil maravillas yo creo que lo mejor del partido, sin lugar a dudas, fue esa primera media horita prácticamente o los primeros tres cuartos de hora, claro que sí, la primera parte porque los tres medias puntas dieron una absoluta exhibición de cómo ocupar los espacios constantemente, Joaquín, Fekir, Canales, permutando, flotando por tres cuartos de campo siendo indetectable, recibiendo detrás de los dos pivotes, recibiendo algunas veces en banda conectando con Alex Moreno, con Emerson, finalizando jugadas y creo que ahí el Betis está haciendo un equipo muy fuerte, en ataque muy fuerte en tres cuartos de campo y muy agresivo en esa parte a raíz de la movilidad de esas constantes permutas entre los tres medias puntas que además son de una calidad soberbia presionando al rival, el Betis tampoco tuvo mucha necesidad de ello porque Valladolid suele jugar el largo, ya lo comentamos eso sí, sigue defendiendo el 4-4-2 normalmente con Canales, Joaquín o Fekir, evidentemente, acompañando a Borges Iglesias pero en el valor largo, en esa jugada que igual el Betis en el pasado lo pasaba ciertamente mal volvemos a hablar de un Guido que ha estado o que estuvo, mejor dicho, espectacular en el día de ayer muy atento a la segunda jugada, rebañándolo todo abarcando muchísimo campo cuando el Valladolid se llevaba esa segunda jugada atacando una banda, atacando la otra para poder defender, como ya comento, muchos metros de campo siendo intenso, siendo agresivo, sacrificado pero es que luego además con Balón está muy, muy, muy fino no falla ningún pase, está eligiendo muy bien y creo que es lo que está consiguiendo equilibrar es lo que se está cimentando este Betis en cuanto a la salida de Balón y en lo que a defender en transición sobre todo se refiere el argentino para Pellegrini creo que va a ser un seguro durante toda la temporada Claudio Bravo, una semana más espectacular para aquel remate de Joaquín Fernández que era fuera de juego pero oye, es una parada bastante buena el tiro de Fabián Oriana transmite seguridad el Valladolid no presionó mucho no se sintió muy apresurado no tuvo que decidir con mucha presión encima pero recuerdo dos o tres pasos a lo largo del partido el largo, muy parecido a lo del día del Alavés que la pone en 50-60 metros y es que te la da al pie el chileno es un seguro bajo palos y todos los Betis creo que pensamos lo mismo que yo he comentado cuando yo clavio Bravo que sería una mejora para el nivel de la portería y en estas dos primeras jornadas creo que sin lugar a dudas lo ha demostrado de la mejor manera parando y transmitiendo seguridad liderazgo, ordenando la defensa y creo que ayudando mucho al equipo a poder defender mejor otra faceta del juego que yo creo que muchos no notaste en el día de ayer es que el Betis hizo 18 faltas evidentemente nunca es positivo hacer faltas porque es algo que no deja de ser una infracción pero demuestra que el Betis es un equipo que tiene las cosas muy claras cuando el equipo está muy abierto cuando hay posibilidad de que el rival genere superioridades falta, nos ordenamos y pagamos con una tarjeta o con lo que haga falta recuerdo Emerson corta un contraataque Guido Rodríguez es cierto que le saca la tarjeta posteriori pero también corta otro contraataque y creo que es muy importante el año pasado el Betis hizo muy poquitas faltas a pesar de sufrir mucho en contragolpes rivales y es algo totalmente natural y necesario para el fútbol que desarrolla Manuel Pellegrini hacer faltas cuando tu equipo esté mal parado para recibir una contra y cuando al final pueda recibir peligro del rival la semana pasada critiqué el partido de Alex Moreno porque lo cierto es que estuvo muy cortito pero ayer estuvo francamente bien Oscar Plano un futbolista muy complicado de defender y creo que Alex dentro de lo que cabe para el nivel que está mostrando cumplió como yo creo que debería cumplir prácticamente todas las semanas muy intenso sobre su rival con un puntito de agresividad que últimamente le estaba faltando en ataque decidió un poquito mejor no terminó de ejecutar bien pero yo creo que no estuvo para nada mal otro de los que estuvo muy 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 bien eso sí en el día de ayer a Isa Mandi parece que se va a subir al barco de Manuel Pellegrini que con este sistema que intenta provocar mucho más la salida desde atrás que hace que el equipo tenga mucho más apoyo para salir y le permite a Isa poder sacar a relucir el magnífico pie que tiene las magníficas capacidades en salir de balón parece que el argelino se apunta al plan de Manuel Pellegrini y puede ser una pieza muy importante lo que queda de temporada porque las dos primeras jornadas lo cierto que ha estado muy bien y ha sido muy importante tanto en defensa porque está un pelín más agresivo como con balón que está demostrando como ya lo vimos con Kike Setién realmente ser un central con muchas capacidades y de un muy buen pie y por último para estar ya terminando el vídeo muy importante la confianza en la propuesta la confianza en el entrenador que tiene este equipo y yo lo veo reflejado sinceramente en Tello Nabil Fekir Joaquín William Carballo con el trabajo sin balón que hicieron en el día de ayer Tello entró un poquito de tiempo pero estuvo muy 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 agresivo y totalmente trabajador muy sacrificado detrás de Luis Pérez que es un lateral con mucho recorrido William Carballo lo mismo recorriendo muchos metros abarcando metros evidentemente no como Guido pero haciendo un muy buen trabajo en el centro del campo Joaquín que estuvo la semana pasada en Mendizor Roza muy muy mal lo comentamos aquí ayer magnífico trabajo sin balón muy 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 trabajador muy sacrificado de un lado a otro presionando corriendo hacia atrás que también es algo que le venía costando y con balón también lo cierto es que muy 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 completo yo creo que el Betis confía en la propuesta de su entrenador que está totalmente entregado a su plan y con un equipo así con la calidad el talento que tiene yo creo que pinta muy bien el lunar de este Betis el punto negativo la no buena noticia del día de ayer Borja Iglesias una semana más le está costando la misma vida al gallego perdió muchísimos duelos con Bruno González no está afinado en velocidad no remata ningún balón y lo cierto es que un tanto es esperante verle jugar una semana más que tenemos que soltar el mismo discurso de esperemos que Borja Iglesias se enchufe el equipo porque ayer lo cierto es que el Betis jugó muy bien llegó mucha portería y Borja Iglesias no es que no está cara sino que es que estuvo prácticamente desaparecido creo que Peregrini le da un rol que tiene mucho sentido con mucha movilidad cayendo a las dos bandas para que Fekir Canales, etc. puedan profundizar pero es que Borja en lo que a nivel individual y no a lo que el entrenador le pide se refiere a mí se me sigue colgando muy cortito y creo que hay que pedirle un poquito más al delantero gallego hasta aquí el vídeo de hoy el análisis del Real Betis Balompié 2 Valladolid 0 del día de ayer al final un Betis que controla el partido que tuvo la posesión generó mucho peligro y que transmite sensaciones muy positivas la semana que viene frente al Real Madrid Zinedine Zidane veremos que tal se le da al rival muy complicado y que analizaremos el día antes del partido como siempre en el canal y como siempre os digo dejad un like si os ha gustado suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!